Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? Estamos acá porque has denunciado mala praxis en el hospital municipal. Sí, buenas tardes antes de todo. Sí, tú con mi hija, Maylen Aguilar, que fue el 4 de septiembre a las... Fue a las 6 de la mañana al hospital, volvió a ir, la mandaron a mi casa. Ella estaba embarazada en ese momento. Estaba para tener familia, era ese día. Ese día, o tenía un día, ya iba con un día de atraso. La mandan a mi casa, vuelve a ir a las 12 el mediodía, la vuelven a mandar a mi casa. Y a la última hora, ya a las 6 de la tarde, va otra vez al hospital y ya la dejan internada. Y la dejan internada de urgencia. Y nos dicen que día y media, 11 menos cuarto, va a nacer el bebé. Bueno, estuvimos nosotros allá, estaba mi señora con ella, conteniéndola. Y 11 menos cuarto, nació el bebé, Teo. 12 y media, sale Maylen de quirófano. ¿Qué pasó? Sale el médico a decirle a mi señora que tuvo un pequeño desgarrito y que tenía una sondita y un taponcito. El parto fue por parto natural. Parto natural, exactamente. El bebé no salía, o sea, venía, pero venía muy despacio. Hay una partera que le dice a mi hija, lo estás haciendo muy bien, mamita, quedate tranquila. Y el doctor Carrasco le dice a la partera, dice, ¿por qué no te callás la boca? Dice, porque el que decide acá las cosas adentro soy yo. Eso lo escucha Maylen, que estaba en trabajo de parto. Eso lo escucha mi hija, por eso me lo cuenta a mí ella. No es que me lo dijo otra persona de afuera. Me lo dice mi propia hija. Y entonces, cuando el doctor le dice, bueno, se lo van a tener que sacar de una forma u otra, él se tira arriba y le saca al bebé. Cuando va saliendo el bebé, golpea con la cadera, la cabecita golpea con la cadera y sale con un huevito en la cabeza. Bueno, eso lo... Después lo hablamos con una pediatra. Me dijo que me quedara tranquilo, que es un medio o dos, si iba, porque era un golpe. Bueno, después... Perdóname, ¿es un golpe que le puede traer alguna consecuencia, te dijo la pediatra, o solamente el hinchazón, el huevito del golpe? No, eso me dijo que no traía ningún inconveniente, que era un pequeño golpe, que eso si iba en un mes y medio, como mucho. Que nos quedáramos tranquilos por ese lado. Igual nosotros, después de lo que le pasó a Maylen, es muy difícil creer. El médico le dice a mi señora que tenía el pequeño desgarro y eso, entonces las mandan a la sala. El sábado, a las 2 de la tarde, ahí visita, entonces yo no concurrí porque digo, mi hija no va a querer hablar con nadie, va a estar cansada, dolorida. Voy a las 6 de la tarde. Cuando voy a las 6 de la tarde le pregunto cómo está, si comió algo, si tomó algo. Me dice, no, de que anoche me dejaron acá, no vino nadie. Ni a ver al bebé, ni a verme a mí. Y le estábamos pidiendo que por favor le saquen la bolsa que tenía la sonda porque estaba llena. Le dijeron que no, que la bolsita la tenían que vaciar cuando rebalsaba. Entonces yo ahí me enojo y empiezo a buscar a un responsable del hospital. Me mandan a hablar con las enfermeras, le digo, no, quiero hablar con un responsable. Pasa un muchacho caminando por ahí y me dice, ah, él es el responsable del hospital. Era un muchacho que es un jefe administrativo. ¿Él te respondió bien? ¿Qué fue lo que él te pudo ayudar? ¿Porque si es responsable administrativo? No, él me dijo que ahí las que decidían eran las enfermeras. Entonces yo le pregunté, ¿por qué no la limpiaron a la nena? ¿Por qué no le tuvo atención? Me dice, mirá, eso, arreglalo con las enfermeras. Hablé con las enfermeras, cuando fui a hablar con las enfermeras le dije, mire, yo no quiero ser grosero, no quiero faltar el respeto a nadie, pero yo ya estaba sacado. Entonces me dice, no, no, hablá tranquilo, papi, hablá tranquilo. Me dice, bueno, le dice, lo que pasa es que no tenemos orden de tocarla a tu hija. Nosotros no tenemos orden de tocarle nada a tu hija. Entonces eso llama la atención, por el tapón, por la sonda, y por qué no tienen autoridad para tocarla, para ver si el tapón estaba bien, si la sonda estaba bien ubicada. ¿Que no se le generó una infección? No, en ese momento no sabíamos nosotros qué podía pasar. Bueno, me enojo con todo ese día y me fui del hospital, porque a la vez estaba con mi hija en la ONU. Tenía que estar con las dos, pobre. Y vengo a mi casa, así enojado, agarro el Facebook y busco el privado de Barrera. Le mando un mensaje al intendente, diciéndole que mi hija estaba internada y estaba mal atendida. No me contestó, me contestó al otro día que llamó a mi casa, yo estaba trabajando, y me llama mi hijo diciendo que había llamado a Barrera, que me dejaba un mensaje en el Facebook. Cuando vengo a las cuatro de la tarde, veo el mensaje, diciendo que el mensaje decía, Aguilar, quédese tranquilo, que su hija está bien, ya fue de alta. Vuelvo a repetir lo mismo. Yo no soy médico, si uno tiene un tapón y una sonda, porque alguien va a decir algo o dice algo, te la sacan, te la quisieron sacar del hospital, es más, la sacaron. La mandaron a tu casa. La mandaron a mi casa. Entonces, con eso no se pudo ir porque el nene no tenía la alta. El lunes al mediodía se retira mi hija del hospital. Entre eso yo ya le pregunto cómo estaba, me decía que se sentía bien, que estaba bien, que tenía un punto que le estaba tirando. Bueno, el lunes estoy con ella, el martes no voy a verla porque está mi señora con ella. El miércoles sí. A la mañana me fui a trabajar, al mediodía vine a mi casa, estoy con mis hijos acá, y me fui a pasar el día de la tarde con ellos. Y en eso mi hija me dice, papi, tengo chucho de frío. Entonces le dije, bueno, tomate la temperatura si tenés fiebre, por la teta del nene. Y tenía fiebre. Entonces ahí automáticamente traté de buscar el número de teléfono del doctor Vaz. Consigo el número de teléfono por una amiga, me atiende el doctor Vaz. ¿En su consultorio? En su consultorio me atiende, sí. Me atiende el teléfono y me dice que le lleve a la nena. Le llevo a la nena, mi señora la lleva, yo me quedo con el bebé. La mira y la manda de urgencia al hospital. En el hospital la estaba esperando una doctora Isabela, no me puedo acordar el apellido. ¿Con qué cuadro la manda el doctor Vaz al hospital? Con un cuadro de infección, que le tenían que poner antibiótico, o sea, suero, antibiótico. Bueno, en eso la doctora Isabela, estaba con mi señora ahí dentro, le muestra la herida que tenía la nena. Tenía cocida hasta la entrepierna. El pequeño desgarro que te había dicho el doctor Carrasco el día del nacimiento de tu nieto. El pequeño desgarro, el pequeñito desgarro ese que dicen ellos. Entonces, le muestran a mi señora y a la vez, los 30 puntos que tenía, estaban todos sueltos. Internamente. Internamente estaban sueltos. El hilo, a mí hay un doctor que me dijo que ese hilo no se usa ya hace nueve años. Entonces, bueno, lo único que tenía que hacer fue hablar con el doctor Vaz y él me dijo que yo me quedara tranquilo de que él iba a arreglar ese problema que tenía mi hija. Lo que le estaba pasando a mi hija, él lo iba a arreglar. Entonces, se presenta el jueves a las 8 de la mañana, habla con mi señora, que nos quedáramos tranquilos, que iba a meter la nena al quirófano para hacerle limpieza, porque tenía todo lo... No la habían limpiado. No la habían limpiado y al tener los puntos sueltos, entonces le tuvieron que hacer tipo un degrado y volver a acosarla. O sea, volvió a entrar al quirófano. Volvió a entrar al quirófano que la tuvo 50 minutos el doctor. Y salió del quirófano y ahora estamos esperando. Mañana vamos a tener una junta con el doctor Vaz para hablar con él porque nosotros como padres tenemos un poco de temor que ella tenga algo. Es que, no sé, siempre existe un miedo en algo. ¿Dónde está tu hija hoy? Hoy está con mi señora en la casa. En la casa. Está con Teo. Con Teo también, sí. Está con Teo. Están los tres. ¿Qué es la denuncia que presentaste en el hospital? En el hospital dije que yo lo único que necesito es que ese doctor no esté más. Porque él dice llamarse doctor. Le saca el bebé a mi hijo y él desaparece. ¿No lo viste nunca más? Nunca más. Le dijo a mi señora el pequeño desgarro y él desapareció del hospital. Con Decirte que a mi hija la atienden el sábado a las seis de la tarde que se acerca el doctor Paredes después de todo el quilombo que hicimos que le agarra un apósito y se lo tira en la cama y le dice cambiate vos. Que es algo que no corresponde me parece. Si mi hija no se podía ni mover. Es más, no quería que nadie se quedaran con la nena. Entonces ahí empezó todo el problema con el hospital. Cuando preguntás por el doctor Carrasco después de decir que querías hacer una denuncia ¿qué es lo que te responde en el hospital? Que el doctor Carrasco no se encuentra que ya había terminado y que se había retirado. Es más, el doctor Carrasco dejó la orden de que le sacaran la sonda el sábado a las 12 del mediodía. Y nadie quería tocar la nena. Porque no se sabía qué es lo que tenía. Entonces nadie la quería tocar. Nadie la tocó. Hasta que no vino el... No sé quién fue el doctor. Sinceramente no me acuerdo del doctor. Porque yo el domingo no estuve que le da la alta. No sé quién es. Hasta que ya estuvo desde el viernes hasta el domingo con la sonda. Nadie la limpió. Nadie le cambió la bolsita de la orina. Nadie... Nada. Exactamente así es. Nadie se quiso hacer cargo hasta que mi hija no salió del hospital. Es más, el doctor Carrasco pone en un papel que mi hija tuvo cesárea. Mi hija le dice a la enfermera no, yo no tuve cesárea. Sí, mamita. Dice, si acá el papel dice que tuviste cesárea. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Quién miente? No pueden falsificar un papel. ¿Vos viste el papel firmado por el doctor Carrasco que dice que tiene cesárea? Mi hija. Mi hija lo vio. Así que ya con eso a mí me... Que lo diga a mi hija yo le creo, le voy a creer a mi hija. Así que no... No digo, quiero que no esté más. Que lo saquen. Ahora, pedimos hablar con el doctor Carrasco pero tuvo la suerte que por hacer una mala praxis le dieron vacaciones. Por eso en el hospital te informaron que él está de vacaciones. Exactamente, ahora está de vacaciones. Está descansando. ¿Qué es los pasos a seguir con la salud de tu hija? Porque tu nieto está bien. Exacto, mi nieto está muy bien. Por ahora está bien. Esperemos que se le vaya lo de la cabecita, que sea normal. Normal la situación del huevito que se desinfla. ¿Quién te informa, Gustavo, que se golpea con la cadera de Melani? La doctora Calogería, puede ser. La pediatra, sí. Ella me dijo que me quedara tranquila que eso se le iba a ir. Ahora no... Estamos esperando. Vamos a ver qué evolución tiene mi hija. El problema es... Hoy en día el problema es la nena. Que no sé cómo va a estar. Mañana vamos a hablar con el doctor Vaz porque nosotros tenemos el temor a que tenga algo adentro porque ella hace una semana que la operaron nuevamente y todavía ya no se levanta la cama. Hoy terminan los medicamentos y ya no tiene que tomar porque hablamos con el doctor Vaz y le dijo que no tome más. Que ya estaba. Por eso mañana hablamos con el doctor. ¿Cuáles son los pasos a seguir que vos y tu familia van a implementar para que el doctor Carrasco no esté más en el hospital? ¿Van por la vía judicial? La idea es esa. Tengo el apoyo de familias nada más. De mis primas, mi sobrina. Que la idea es que el muchacho no esté a más. Así que si vuelve o la idea es cuando mi hija pueda caminar que pueda salir a andar vamos a hacer una marcha en contra del doctor Carrasco. Para que no atienda más en el hospital. Para que no atienda más en el hospital, para que no atienda más a nadie. La forma que ha tratado a la nena no le puede hacer 30 puntos, romperle toda, coserla hasta la entrepierna. que eso lo arregla el doctor Vaz después. Porque coserla fue... Un matambre estaba mejor cosido que mi hija. Gustavo, estamos a tu disposición. Muchas gracias. A ustedes y muy amables y muchas gracias por preocuparse por la salud de mi hija y de mi nieta. No, por favor. Muy amables. Gracias.